Sinó el drama de los médicos posgradistas a quienes no se ha respetado sus derechos laborales desde hace cuatro meses, pese a que también han estado combatiendo a la pandemia durante la emergencia sanitaria. Somos estudiantes, madre de familia, que tuvimos que acceder a préstamos de entidades bancarias para financiar nuestros estudios. Hicimos un estipendio. Solicito justicia y solidaridad para concluir nuestros estudios. Los médicos quienes trabajan hasta 30 horas en hospitales del país como parte de las prácticas o actividades asistenciales que exige su posgrado no reciben ni sueldo ni afiliación a la seguridad social. Inestabilidad económica. Pido justicia y solidaridad para continuar formándome como especialista. Según Santiago Zúñiga, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, la situación de los médicos podría cambiar con la vigencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Uno de los principales cambios es que los galenos en formación firmarían un contrato ocasional. Que se siguen presentando violación de derechos de diferentes actores de los posgrados, llaman instituciones educativas, instituciones de salud. ¿Por qué? Porque ha habido algunas terminaciones de contratos, ha habido algunas terminaciones justamente con el pago de los estipendios, sigue habiendo becarios que no reciben sus estipendios. En la disposición octava de la ley humanitaria se contempla que las y los médicos que durante la emergencia de COVID-19 se encuentren prestando sus servicios en los hospitales, en calidad de posgradistas, autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación, suscribirán un contrato de servicios ocasionales y recibirán la remuneración correspondiente. Pero lamentablemente al momento las autoridades han mantenido un silencio que no lo entendemos, no lo comprendemos, porque lo han manejado de esta forma. Hemos pedido involucrarnos con las autoridades para poder desarrollar esta nueva normativa y mejorar las condiciones de los posgrados, pero no se nos ha permitido hasta el momento. Lo único que pido por mí y mis compañeros es que la ley sea acatada y que haber ganado una plaza de especialidad se sienta como ello, como una ganancia. No que deriven en abandonar nuestros hogares, familias, ni el sueño que muchos médicos tenemos de formarnos en una especialidad. Son más de 3.000 médicos posgradistas que realizan con becas sus especialidades y que con esta ley esperan que se reconozca sus derechos laborales. Helen Quiñones, 24 Horas.